Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan friarosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi amor Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, despertarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Disfruto de mirarte, cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto, adorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi amor Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, despertarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh 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 Secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, despertarte, perderte paciencia, tu locura es paciencia. Secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, despertarte, perderte paciencia, tu locura es paciencia.